Ahora vamos a seguir viendo parte de lo que fue este desfile en Las Leñas y vamos a hablar con los directivos de Sarval Travel, con Santiago y Paola. Santi, ¿cómo viene esa bajada que te interrumpí justo? Sí, venía agitado, me acabo de sacar las tablas bastante bien. Todavía es un poco agitado por la montaña. Última nieve de la temporada, bastante linda. Vengan, nos quedan 15, 20 días todavía. Realmente muy, pero muy lindos Las Leñas. Bueno, Santiago, ahora pasemos a otro tema. Contanos el desfile. ¿Cómo vivió Sarval todo el armado del desfile? No, realmente único. No, 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 no hay palabras. No hay palabras para describirlo. La sensación de logro una vez finalizado también. El inicio, el apoyo de la gente, del público, la onda de las chicas, todos los que participaron, sin nombrar a mi señora Pau, una genia. No quería salir, pero ahí está, ahí está. Sí, sí, dale, dale, dale más. No, no, realmente, realmente muy bien. ¿Cómo le surgió hacer este desfile? Mira, la verdad, gracias a mi amigo Eduardo, hicimos otro llegue con eventos con otras modelos. Hicimos un par de eventos acá y surgió la idea de hacer algo más grande, hacer un desfile. Se lo propusimos a Leñas y gracias a Dios nos hicieron que sí. Sí, la verdad, lo mejor que podríamos haber hecho. ¿Cómo ves que reaccionó la gente con este movimiento? Porque la verdad que fue un éxito y fue ovacionado el desfile. Sí, 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 pero más que un éxito, más que un éxito. La verdad, un éxitón, un éxitazo. No, no, no. Superó las expectativas. Pero muy, muy ampliamente. Incluso estamos ya proyectando otro para el año que viene. Decíste, pues bueno, al próximo Vacaciones de Julio de Córdoba. Venga. ¿Cómo sigue esta cuestión, Santi, con desfile, movida? Y la verdad, estamos haciendo eventos toda la semana en Córdoba con el apoyo de boliches, distintos lugares que convocan gente, ¿no es cierto? Y lo que tenemos proyectado ahora es seguir en distintos lugares, por ejemplo, Pinamar, en el verano y vamos a estar en Brasil también. Gracias a Santi, de Sarva, el Travel. Y a Edu. Edu. Terror de las noches de las leñas. Edu. A pleno, se viene con una temporada increíble, no solamente en invierno, sino también en el verano. Chicos, necesito un poco de palmas por acá atrás también, ¿eh? Que se quita un poco de fuerza para esas chicas que le están poniendo el cuerpo a ese desfile, ¿eh? Hay que desfilar así, ¿eh? No importa, no importa, las chicas son como que suben la temperatura. Ahora estoy con Pau, que fue uno de los pilares para que este evento salga adelante y se lleve a cabo. Pau, una genia, la verdad, te tengo que felicitar. Bueno, la verdad que fue algo diferente, mi trabajo realmente es otro, pero acompañarlos a ustedes fue un placer. Las chicas divinas, realmente muy predispuestas a pasarla bien, a disfrutar de los momentos de la montaña, que la verdad que te da mucho, ¿sí? Leñas es un punto turístico en el cual nieve y diversión no te va a faltar nunca, ¿sí? La verdad, las chicas geniales. Fue un trabajo duro. Ah, porque estuviste ahí apoyando la producción, te vimos en Minerva. Sí, totalmente. O sea, yo decía, guau, qué lindo trabajo, pero la verdad que ese mismo día a la tarde renuncié porque, no, me quedo con el mío. Sí, fue cansador. Sí, fue cansador, fue cansador, pero una experiencia muy, muy linda, muy linda, muy agradable. ¿Vos cómo viste que, cómo reaccionó la gente que estaba en las leñas frente al desfile, la movida de las producciones? Y yo creo que es algo que se esperaba porque hacía mucho tiempo que no se hacía algo así en el valle, a pesar, digamos, la verdad que el tiempo nos favoreció porque el tiempo fue genial, muy lindo y la gente muy complacida porque lo disfrutó mucho, lo disfrutó mucho la gente, la gente del mismo valle, del mismo centro de esquí. Todos los días, más allá del desfile, realmente se sintió otra movida la presencia de Nivel 1 de Sarval Travel y el apoyo de las leñas fue como un combo perfecto. Bueno, Pau, seguro que volvemos el año que viene, esperamos acompañarlos otra vez. Bueno, sí, la verdad que seguro que sí, lo vamos a volver a hacer y vamos a estar presente en Nivel 1 de Sarval Travel junto a las leñas. Nivel 1 de Sarval Travel. Nivel 1 de Sarval Travel. Para el desfile de las leñas 2012. ¿Cómo fue? ¿Le gustó? ¿Bien? ¿Buena onda? Ahí se van las chicas. Gracias a las chicas de Nivel 1 de Córdoba. Divinas, qué nivel las chicas de nivel 1. Impresionantes. Divinas. Divinas.